hola hola gente de youtube como están espero se encuentren muy muy bien yo soy Luis RQD y sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a estar hablando del nuevo parche 9.30 de Fortnite y que ha sido una actualización muy 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 grande y ha venido cargadita de mucha mucha información muchas filtraciones que la verdad es alucinante así que vamos a estar hablando de esto y otras cosas más así que nada comenzamos y recordarles que pueden utilizar mi código de creadora en la tienda de Fortnite de esa manera me estaría sopliendo un montonazo los quiero primeramente quiere decir que ha sido realmente brutal brutal la cantidad de información que se ha liberado en estas últimas horas tras la actualización ya que pues ha sido un parche muy muy grande pues ha traído demasiado demasiado contenido pero ya prácticamente se ha desbloqueado todo ya los los que se dedican a estar descifrando todos los códigos de las actualizaciones que ya sacaron a la luz tanto filtraciones de sonidos de el monstruo que si vamos a hablar un poco de eso skin que skin en realidad son es brutal tantas skins que han estado reveladas igual que bailes objetos y etcétera la verdad es muy 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 grande toda la información que se ha revelado y bien al mismo tiempo pues los que ya pues han podido jugar el juego nos hemos dado cuenta de ciertos cambios y ciertas cosas que están en el mapa que la verdad pues son muy curiosos y otros realmente un poco sorprendentes porque bueno ya verán a qué me refiero primeramente hablar de unos vehículos que están alrededor de ciertas zonas que da un poco temática como a verano y hace un par de días ya había visto yo unas ciertas cuestiones ahí que quedaban una pinta más veraniega incluso hay skin con esa temática con ropa así más 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 de verano más tranquila más de playa más de sol y arena y la verdad pues yo creo que viene siendo como una tipo pauta a una nueva etapa del juego o puede ser también a una nueva temática ya que puede hacer en esta o puede hacer en la siguiente pues en la temporada 10 cualquier cosa puede suceder pero hay dos detalles que particularmente me llamo mucho la atención primeramente es la nueva skin llamada singularidad de por sí el nombre creo que da una pauta un poco un poco convincente de la función que va a tener este skin en la historia del juego y también ya lo habíamos visto en una estatua que está ahí en neoplicados pues ahí aparece con ese casco ya lo habíamos visto en filtraciones anteriores antes del evento de la temporada número 8 e incluso cuando fue el mismo evento y se entró ese lugar llamado nexus que donde estaban las torres y se podía elegir qué clase de arma pues regresaría al mapa en un escritorio ahí estaba también ese casco ya daban un poco ahí en las pistas de que lo que iba a hacer o quién iba a ser pues bien pues se ha liberado se ha filtrado realmente prácticamente todo acerca de ella los desafíos que prácticamente para hacer un cambio puede estar sin casco o con casco sólo a esos dos cambios trae que de conseguir pues 95 format para conseguir la propia skin y 100 para conseguir con la versión ya con su casco pero otro detalle muy importante de este skin que es porque repetía su nombre la singularidad y pues supuestamente es una viajera de nexus pues puede viajar entre dimensiones y creo que eso es lo que va a hacer porque para que regrese tiene que tener un motivo en concreto para hacerlo y qué motivo podría ser el monstruo el monstruo que nos está acechando el monstruo que anda ahí paseándose por toda la isla destruyendo cosas así como ha destruido un edificio de de balsa botín pues sí señores ha amanecido después de la actualización ha sido una sorpresa ver otro edificio destruido pues ya con éste serían tres y la verdad ha sido muy rápido pues no sé si recuerda que hace ayer prácticamente les traje un vídeo diciéndole de la nueva localización que había estado destruida la casa y en parque placentero pues estaba destruida que equipo es en esta ocasión no se veían huellas solo se veía un par de rocas que habían caído en la casa se había destruido aparte de eso en este lugar si hay evidencia que ha sido el monstruo porque está una enorme huella y también si se pueden fijar en la parte de ser del cable que viene desde el búnker y va directamente hacia hacia neopicados se ve como una parte rota que figura más que todo como que fuera alguna mordida si ese es el caso pues el tamaño de esa criatura para ser tremenda mordida tiene que ser increíblemente grande pero continuando con las filtraciones eso no ha sido todo porque también se ha podido liberar también unos sonidos un poco extraños acerca de un rugido el rugido de la bestia que pues al escucharlo pues sabrán que se escucha como que está en reposo o está en un lugar en concreto no está haciendo un movimiento brusco porque no es un rugido así fuerte fuerte y como que está detenido descansando pues bueno no le voy a decir nadie lo voy a dejar con el audio escuchen bien hay unos textos de los archivos que dicen puede hacer puede hacer que no que el monstruo va a hablar va a tener una especie de lenguaje una especie de forma de comunicarse lo que no se sabe que si va hablar pues es el idioma humano o hacer otra clase de idioma del otro planeta o lo que sea pero va a tener esa particularidad de esa habilidad pues de poder comunicarse cabe recalcar que pues hay mucha mucha más información pero por el momento vamos a dejar hasta aquí y vamos a estar analizando también la otra información para poder extraer más contenido de ustedes así que puedes solo invitarlos a que si no se suscritos suscriban para que estén informados de todo esto que vamos a estar trayendo porque créame créame la cantidad de información que hasta ahorita es realmente muy muy brutal así que puedes sin nada yo soy louis rxd y nos vemos hasta la próxima bye